Viene bajando sobre el altar Ya se siente la presencia de su majestad Cuando se levanta la sagrada forma Y el vino en el cáliz se transformarán En el cuerpo y la sangre del Señor Como mandato imperativo Les dice a ellos al celebrar Háganlo siempre en mi memoria Que yo estaré siempre en el pan El que tome de mi sangre no perecerá Y el que coma de mi cuerpo vivirá Y el que coma de mi cuerpo vivirá Como mandato imperativo Les dice a ellos al celebrar Háganlo siempre en mi memoria Que yo estaré siempre en el pan El que tome de mi sangre no perecerá Y el que coma de mi cuerpo vivirá El que tome de mi sangre no perecerá Y el que coma de mi cuerpo vivirá ¡Gracias! 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 El que tome de mi sangre no perecerá Y el que coma de mi cuerpo vivirá El que come de mi sangre no perecerá Y el que coma de mi cuerpo vivirá Y el que coma de mi cuerpo vivirá El que coma de mi cuerpo vivirá El que coma de mi cuerpo vivirá